Hola, buenas, soy Elisa del Martín, soy la responsable del departamento comercial de Costa Concentrados Levantinos y somos fabricantes de bebidas vegetales y productos ecológicos. Desde Amandine, pretendemos ofrecer al consumidor productos de calidad, productos innovadores, con las mejores materias primas, siempre con un organoléptico y un gusto muy abierto para todo tipo de consumidor y un poquito nuestro mensaje es si tú te cuidas, Amandine cuida de ti. Actualmente en Amandine tenemos cuatro líneas de productos, tenemos caldos ecológicos, bebidas vegetales, cremas para cocinar y cremas untables para desayunar o para merendar. Dentro de nuestra gama de productos, nuestro origen es horchata y realmente somos inicialmente conocidos por la horchata ecológica que fue la primera en el mercado que hubo. Siguiendo siempre un poquito con la innovación que tenemos y la diferenciación con el resto de marcas, ofrecemos en esta biocultura nuestras novedades, que es avena con coco, sin azúcar añadido, con el azúcar de la propia avena y después una crema de nueces con cáñamo, pues perfecta con la proteína vegetal del cáñamo para untar por las mañanas, para desayunar, disolver en agua, hacer pastelería, repostería o cualquier tipo de recetas. En Amandine nos dirigimos a tiendas dietéticas, tiendas especializadas, tiendas ecológicas, donde podéis encontrar todos nuestros productos. Os invitamos a que visitéis nuestra web www.amandine.com y nuestro blog de recetas, recetas.amandine.com, donde podréis ver modos de empleo con todos nuestros productos. Y nada, nos vemos pronto. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!